Si quieren ver como crear una bollequita así, ahí les voy a grabar. Bueno, también les iba a decir que si ustedes quieren tener este juego, se los voy a dejar el link en la descripción. Empezamos. Bueno, primero los pecadores. La verdad que eran de leer. No. Miren, aquí hay muchos colores. Verde, rojo y así, muchos colores. En esta ocasión voy a usar este, pero no. Voy a usar. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Miren. Vamos a empezar. Vamos a ponerle. Vamos a ver. Vamos a ponerle. Gracias. 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 Gracias.